Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo cargadita de productos terminados. Y digo cargadita porque aquí abajo tengo una caja. Sí, sí, no una bolsa, sino una caja. Porque ya he optado por coger una caja y meterlo ahí, porque en la bolsa pues no me cabían. Entonces os enseño la caja y os digo que voy a empezar a grabar. Y cuando lleve unos 20 o 25 minutos, pararé y haré un próximo vídeo de productos terminados de donde me quede. Así que nada, os enseño la caja. Aquí podéis ver que hay un montón de productos terminados. Así que no los tengo clasificados. Tengo tanto de cuidado facial, desmaquillado, algo de alimentación. También he querido echar por ahí porque me apetecía enseñároslo y destacarlo. Y bueno, pues nada, si queréis saber qué hay dentro de esa caja, quedaros y seguid viendo este vídeo. Os saco por aquí el champú de cebolla y por ahí tiene que estar también la mascarilla. No me voy a detener mucho más en este producto ni en la mascarilla porque tenéis una reseña en el canal por lo que os voy a vincular hacia ella, ¿vale? Así que nada, os dejo el link en la parte de abajo, pero deciros que por supuesto lo recomiendo y mucho. Por otro lado, sale por aquí un desodorante de la gama Activel. Este es el nuevo que han sacado con limón, con esencia de limón y menta. Y he de decir que me esperaba el olor más intenso, pero también es verdad que huele bastante bien. Es para las personas que no les gusten los olores intensos en los desodorantes, sino muy sutiles, que apenas se noten, este desodorante les va a gustar mucho. Pero sí que me ha gustado, me ha protegido y quitando ese inciso de que el olor no es tan intenso como yo me esperaba, pues bueno, sí que me ha gustado, ¿vale? Y lo recomiendo bastante también. Por aquí saco el agua micelar de Garnier, que es la bifásica con aceite de argán. Me gusta, pero deja esa tela grasosa después, que realmente a mí no me importa. También tenéis un vídeo especial hablando sobre los desmaquillantes así en plan aguas micelares y tal de Garnier, que si me acuerdo también lo dejaré, ¿vale? En la caja de descripción. Que como os decía, bueno, prefiero el agua micelar, pero en este caso de la gama Sensitive, ¿vale? La del botecito azul. Me resulta menos grasosa en la piel y como os digo, no me importa tanto porque yo hago la doble limpieza. Entonces al pasarme un gel después, como que no le doy tanta importancia a ese punto. Pero sí que es cierto que retira muy bien el maquillaje, tanto el waterproof como el normal. Y bueno, no descarto volver a comprarla porque me ha gustado. Y si la veo a lo mejor y me hace falta, pues seguramente la coja. Por aquí sale un ambientador micado de Mercadona. Este en concreto es del de Flor de Cerezo, que por cierto huele genial y me encanta. Lo tenía en el baño y bueno, duran bastante. La esencia huele bastante bien. Si le ponemos más varillas, pues obviamente va a ser más intenso el olor. Y si le ponemos menos, pues será un poquito más bajita la intensidad. Pero lo recomiendo porque además está súper bien de precio. Más cositas. Por aquí sale un gel que yo pensaba que era un body milk. Pero no, no es una crema corporal, es un gel. Es una crema de ducha, es una gama de edición limitada, que es la de Demi More, de Oriflame. Las que seguí Oriflame desde hace ya años, seguramente la habréis visto. Tenía la crema corporal, el gel y creo que una fragancia también. Huele muy sutil, apenas se aprecia el olor. Pero sí que me gusta, sí que me ha gustado. Y bueno, ha sido un gel, un gel normal, con así aroma más sutil. Pero la verdad es que está muy bien, aunque ya no se puede conseguir. Por aquí sale también otro desmaquillante. En este caso es el gel micelar de Garnier. Este producto voy a repetir con él porque me encanta. También os hablo de él en el vídeo que hoy no he mencionado anteriormente. Y es cierto que yo hay veces que a lo mejor vengo muy cansada y no me apetece hacer todos los pasos del desmaquillado, la limpieza, etc. Así que, como sí o sí me desmaquillo, porque eso es lo único que tengo claro, pues solo me aplico esto, me desmaquillo y a la vez me limpio la piel. Sé que a lo mejor no se limpia tan en profundidad como cuando se hacen todos los pasos rigurosamente. Pero es mejor que no desmaquillarse. Entonces sí que lo voy a volver a repetir porque me ha gustado mucho y la verdad es que me he bebido el bote. Es muy cómodo de utilizar, tiene su dispensador y es baratito, así que genial. He terminado este gel facial, es un gel limpiador de la marca Reeboks. Es del ritual japonés y la verdad es que tenía una fragancia súper buena. Tengo en uso el tónico de la misma gama y la verdad es que me gusta mucho, lo utilizo por las mañanas. El gel limpiador es muy suavito, no tiene parabenas, ni silicona, ni alcohol, ni aceite de parafina. Y bueno, está muy bien. Es de flor de cerezo y leche de arroz. Y ya os digo, huele súper, súper bien. Pero lo más importante es que limpia la piel, ¿vale? Es un paso así menos importante, digamos. Pero la verdad es que para mí ha sido gustoso, ¿vale? Así que lo recomiendo también bastante. Y está por lo... es baratito y económico. Ya sabéis vosotros que la marca Reeboks la verdad es que es muy económica y en primor sale súper bien. Así que os lo recomiendo bastante. Un desmaquillante de uñas, me ha salido muy fino, pero bueno, es un quitaesmalte de Oriflaine. Que para el precio que tiene no esperaba menos de él. Porque es bastante caro, suele venir a unos 6 euros, más o menos, 6,95 o cosas así, dependiendo. A veces euros más arriba, a veces euros más abajo. Pero bueno, sí que es cierto que apenas ponemos el algodón impregnado en la uña, se va el color. Es decir, que apenas tenemos que frotar la uña para quitar el color. Así que bueno, por ese lado sí que es cierto que es bastante bueno comparado con otros que he utilizado. Pero para mi opinión, el precio que tiene trae poca cantidad. Tiene 75 mililitros y esto, si somos de utilizar mucho esmalte, a diario, quitarnos y ponernos colores. La verdad es que en una semana o dos no lo hemos bebido. Así que por el precio que tiene, la verdad es que no repetiré con él. Porque creo que hay otros mejor de precio, con mayor cantidad, que hacen exactamente lo mismo. ¿Vale? Más desodorante, en este caso de hombre y en el formato spray, es el Cobalt Dry Motion Activate Protection. Es este de la gama Motion Sense. Y bueno, tiene varios en la estantería. Le gusta y bueno, el olor es bastante bueno. La verdad es que sí. Así que un desodorante más. De alimentación, os enseño esto de aquí. Que bueno, os lo he enseñado varias veces. Pero bueno, para que veáis que sigo comprándola. Es decir, que sigo repitiendo con ella. En este caso, como veis, le han cambiado el formato. Antes venía en un brick normal. Ahora viene en este así tipo, no sé, tipo casita, como digo yo. Pero bueno, es el mismo y creo que tiene la misma cantidad. Creo que es un litro. Sí, ¿vale? Es un litro. Así que bueno. Es leche de almendras, de almendras de California. Es la única leche de almendras que me gusta. Porque la otra la veo más sin sabor. Esta al menos tiene un sabor más rico. Así que esta la recomiendo mucho más. La podéis encontrar en Carrefour y en supermercados día. Así que por ese lado, os recomiendo muchísimo esta leche de almendras. Más desodorantes. Una más de spray y también de hombre. También es el Motionsense, pero en este caso es el Ice Fresh. Frescura de hielo, se supone. Invisible y se supone que es anti-mancha. ¿Vale? La verdad es que huelen súper bien estos desodorantes. Y bueno, si lo utiliza será porque le protegen bien. Más cositas. Más desodorantes, como veis. Este ya os lo he enseñado en varias ocasiones. Es el de Bavaria, que lo utiliza una y otra vez. Es de cero para vernos. Hacía 24 horas. Y bueno, el que os enseñaba antes, que le va muy bien. En formato rolón, como os digo. ¿Vale? Huele a hombre. Huele... La verdad es que tiene una fragancia masculina muy buena. Y este es el de Mercadona, que un día pasaba por allí y me hacía falta y lo cogí. Es de perfume intenso y es el de Fashion. Chica Fashion. También es de Rolón. ¿Vale? Y huele... Me recuerda mucho a uno de Rexona también, que es del envase rosa. ¿Vale? También es floral. No... Sí, también es floral, pero también pone Fashion. Creo que es de la gama Fashion. El bote entero color rosa fucsia con el tapón blanco. Y huelen exactamente igual. O al menos a mí me lo parece. A mí ese tipo de fragancia en los desodorantes, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, yo sabéis que varío mucho de desodorantes. Me gusta variar porque no me gusta acostumbrarme a un olor determinado. Y mientras me protejan y vaya bien protegida del sudor y tal, me importa poquito el desodorante que sea, la verdad. He terminado la crema multiuso de la gama Loving Care de Oriflaine con leche de almendras. Está totalmente gastada, me ha encantado. Así que la recomiendo mucho porque es una textura gel, ¿vale? Es más tipo como leche, ¿vale? Pero no llega a ser fluida, sino que es eso, es como blanquita y a la vez como gel. Es así como una especie de... no es crema. No sé si podéis ver ahí, pero es tipo gel y se absorbe bastante bien, bastante rápido. Además, hidrata mucho. Yo la he utilizado tanto en las manos como en el cuerpo y también me la puse una vez como hidratante en la cara. Y no me creo granito, la verdad. Pero también es cierto que no la sigo utilizando más diariamente, sino que fue solo en una ocasión puntual. Así que tampoco sé si en la cara va a ir bien o no. Eso habría que probarlo durante más tiempo. Pero en la piel del cuerpo y las manos, súper bien. Y la verdad es que me encanta el olor de esta gama. Desodorante Chili, que me venía con su respectivo gel íntimo, que ya que estamos os lo saco los dos. Ambos me han gustado. El gel Chili, quiero probar el rosita, el normal. Vamos, el rosita que se supone que es delicado o algo así. Este me gusta, deja un frescor en la zona que está genial, la verdad. Solo que ahora en invierno, así con el fresquibri, como que da un poquito de frío, pero bueno. Y el desodorante me lo llevo al trabajo, así lo he estado utilizando. Y muy bien, la verdad, no contiene sales de aluminio, que no sé si lo podéis ver ahí abajo, que pone 0% sales de aluminio. Pero que va muy bien. Además, tiene un olor a ambos productos, pero donde más se nota es en el desodorante como a lima-limón. Que huele súper bien, está totalmente gastado. Y ya os digo, tiene un olor súper rico a lima, que me encanta. Tengo otro... No, gasté otro, así que tiene que estar por aquí también. Pero ahora, a saber. Más cositas de alimentación. Tengo el sirope de agave de Mercadona. Ahora estoy utilizando el de Lidl, pero el de Mercadona también va muy bien. Ya sabéis que el sirope de agave es azúcar puro, digamos, en un edulcorante natural. Y tiene pues eso, 77,2 gramos de hidratos de carbono de azúcares. Porque ya os digo, es azúcar puro. Y yo lo utilizo mucho para hacerme batidos, para echarle al yogur... En fin, que lo utilizo mucho y la verdad es que me gusta bastante. Mercadona lo tiene bastante económico. Así que, súper bien. También así de alimentación os enseño este té, que es el Noche de Granada. Tiene té verde, flor de azahar, rosa, hierbabuena y hierbaluisa. Lo utilizaba por las noches, lo tomaba por las noches. Y la verdad es que muy, muy bien. Tenía un sabor normalito, nada intenso. Y me relajaba, que es lo que yo busco por las noches en un té. Así que, genial. Es de la marca oriental TIS y es natural, 100%, ¿vale? Me vino cuando me regalaron los vasos de árabe, vaso árabe y la tetera. Venía en conjunto con ellos y la verdad es que muy bien. Aquí os enseño que he terminado también la mascarilla, ¿vale? Como os he dicho antes, que tengo aquí para no estar agachándome la caja. Y bueno, ya veis, es morada y bueno, me encanta porque hidrata súper bien. Es cierto que el champú te deja el pelo un poco seco, pero luego si te aplicas la mascarilla detrás, la verdad es que va muy bien y nos hidrata el pelo bastante. Aquí os enseño el gel de baño de tulipán negro, que sabéis que es una marca que me gusta mucho en cuanto a geles se refiere. Y de sobrantes también he probado y me gustan también bastante. Este es el de nube de algodón, que tenía muchísimas ganas de probarlo y he de decir que huele genial a dulce, a muy dulce. Así como el algodón dulce, pero no huele 100% a algodón dulce, sino que es un toque más dulce todavía, ¿vale? Me costó un euro en primor y la verdad es que es tan genial, os lo digo una y otra vez, así que no me detengo mucho más. Más cositas. Aquí os enseño de, creo que es supermercado Cobirán. Bueno, esto está guarrete, es un jabón de mano que se supone neutraliza el olor y es cierto, ¿vale? Así que la verdad es que está muy bien y costaba un euro cincuenta o cosas así. Así que genial. Más cositas. Bueno, el Body Milk Duff, de la marca Duff, la verdad es que esta marca, sus productos huelen super bien, tanto el gel como las cremas corporales. Tienen un aroma como la Nivea, muy característico. Y bueno, es una crema corporal que es de nutrición esencial y dice suavidad duradera, rica nutrición. Tiene complejo Deep Care, es para piel seca y es mucho menos untuosa que la Nivea, ¿vale? Que la Nivea que os enseñé del bote azul grande, es mucho menos untuosa, es más lechosa, más tipo líquido, ¿vale? Pero hidrata super bien, pero se absorbe mucho mejor que la Nivea. Así que bueno, yo depende para qué tipo de piel y para el acabado que queráis conseguir, con mayor o menor intensidad de hidratación, escogería una u otra. Pero en este caso, me gustan las dos, pero esta, ya os digo que si no os gustan las texturas muy untuosas, que no se terminan de absorber, esta es la vuestra. Y bueno, os enseño un producto más y lo dejo para una próxima, ¿vale? He terminado la primera caja del tratamiento que me estoy tomando para el pelo y las uñas, que quiero hacer un vídeo específico sobre este tratamiento, sobre este producto. Se llama Fase 3 y es para piel, cabello y uñas, ¿vale? Es de la marca Herbora y cuesta 17,5, ¿vale? Son unas cápsulas que bueno, ya os hablaré más detenidamente, pero os digo que os las recomiendo y que me están gustando mucho. Estoy terminando, bueno, he empezado mi segunda caja, mejor dicho, así que nada, ya os hablaré más profundamente sobre este producto, ¿vale? Y bueno, lo que me queda, que no es mucho, pero prefiero dejarlo para un próximo vídeo, pues dentro de unas cuantas semanas pues ya os haré otros productos terminados y os incluiré estos productos que han quedado en la caja, ¿vale? Así que nada, espero que como siempre os haya gustado y bueno, si os aburrí, nada, que me lo dejéis en los comentarios y dejo de hacer vídeos de productos terminados, porque la verdad es que lo hago muy seguido porque utilizo muchas cosas, gasto productos muy pronto, en fin. Que nada más, que no me detengo mucho más, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo y nada, que seáis muy felices y un besote enorme. ¡Chao!